Estamos aquí en la Escuela Primaria Luis Castillo Ledón, iniciando este trámite con el alcalde y los concejales en Miguel Hidalgo y darles las gracias por el apoyo que nos han dado en este momento en sacar cascajos de nuestra escuela. Muchas gracias. Porque nuestros niños son el presente y nuestro futuro, creo que es importante sumarse a las causas nobles y apoyarnos, ser solidarios entre nosotros mismos, entre vecinos, entre la comunidad empresarial y obviamente empujar esta noble causa a la cual fui invitado por mi compañera concejal electa del PRI, Altagracia, para obviamente sumar el esfuerzo a mejorar las condiciones en que los niños puedan tomar clases. Yo quiero agradecer el apoyo que tuvimos por parte de mi compañero concejal del PRD, así como la gestión que solicitó Claudia y otras mamitas que son vocales de este plantel. Reconocer el liderazgo de varias mamitas que a lo largo de los años han hecho un gran esfuerzo por estar al pendiente de sus zonas escolares. Uno de los compromisos que tenemos los concejales del PRI es ser la voz ante la alcaldía. Y hoy iniciamos haciendo este trabajo y le agradezco mucho que hoy estuviese con nosotros nuestro alcalde Mauricio Tavi.